Hola, ¿qué tal? Si tenéis alguna avería con vuestro Samsung Galaxy Note 10 Lite, en Europa 3G lo reparamos. Si necesitas cambiar la pantalla, normalmente la reparamos en menos de una hora, siempre que tengamos en stock el recambio, porque hay diferentes colores, entonces tenemos que tener el color que necesitemos para vuestra pantalla, siempre con recambios de Samsung originales y con seis meses de garantía. En Europa 3G también puedes hacerlo a través de la página web www.europatresg.com o acudir a nuestras tiendas tanto en Barcelona como en Madrid. Así que si necesitas algo para tu Samsung, ven a Europa 3G. También tenemos protección, o sea que si necesitas proteger la pantalla con hidrogel, en Europa 3G lo hacemos. Que vaya bien, hasta luego.